¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y leo buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien Daniel. Gracias Mariana. La verdad que un placer poder estar en casa de vuelta, ¿no? Un gusto, un gusto estar acá, a pesar de... Sabemos que las corridas faltando tan poco para la elección te lleva o lo lleva a andar recorriendo un poco todo el distrito de Malvinas, Argentina, que es muy amplio, ¿no? No, te llevan, decime te llevan, no hay ningún problema. Tengo 39 años todavía, así que no hay drama ni me ofendo tampoco. A ver, siempre yo trato, con los entrevistados, tal vez usted, por más que atrás de cámara, pero bueno, me lleva a esto. Te decía, recorriendo Malvinas, Argentina, en un amplio territorio, con bastante destajo, ¿no? La verdad que, bueno, haciendo un balance rápido, ¿no? Porque nos llevaría un montón de tiempo, pero en estos 3 años y 10 meses de gestión, la evaluación, por lo menos para mí, ¿no? A sabiendas que todavía falta muchísimo por hacer, es que pudimos desarrollar un despliegue de obra pública descentralizada desde los barrios hacia los centros, la verdad que muy importante, ¿no? Contabilizando 340 obras, ¿sí? Que es un número muy importante, teniendo en cuenta que si lo dividimos por días, es una obra cada 3 días y medio, ¿no? Aproximadamente, y no cualquier distrito la pudo llevarse adelante ese ritmo de obra pública. Pero así todo, también con un montón de programas inclusivos, con la creación de diferentes lugares que antes no existían desde el Estado Municipal y que fueron muy importantes, ¿no? Marcando un antes y un después. Ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Mujer, Inicia y Adolescencia, ¿sí? Y haciendo algo que, bueno, mucho, la verdad que decían que era algo electoral, que lo dije... ¿Cómo se siente usted, Malvinas, en este momento? Porque muchas veces, muchos intendentes trabajan para que llegara, tiene un competidor muy allegado, de otros partidos. ¿Cómo se siente usted en este momento? No quiere decir que corra con el cabello del comisario, pero se hacen las cosas para el pueblo, no para demostrarle al otro al contrario, ¿no? Totalmente. O sea, a ver, te dije la cantidad de obras que pudimos desarrollar. Y la verdad que después de las PASO, en donde aprovecho para agradecerle a todos los vecinos Malvinas, a los casi 64% del electorado que nos eligió, haciendo una comparativa, ¿no? Nosotros, de las PASO 2015 a las PASO 2019, nos votaron 24% más del electorado. O sea, que eso refrenda lo que es la gestión de estos 3 años y 10 meses. Y eso es muy importante, ¿no? Pero lejos de eso, después de sacar tanta diferencia, porque al segundo candidato le sacamos 37 puntos y medio de diferencia, ¿sí? De ventaja. Y la verdad que no especulamos... Era carilino, decimos. Pero no especulamos de no hacer una obra más por la diferencia que le sacamos y de alcanzar en eso. Exacto. ¿Por qué? Porque la primera prioridad sigue siendo la gente, ¿sí? Y si todavía vamos a un lugar... Ponele, ayer me tocaba recorrer, después del Día de la Madre, me fui a recorrer la Plaza Mailín, y ver las cientos de familias disfrutando de un lugar que antes era un campo, y ahora es un espacio público recuperado para la gente. Y vecinos de otros lugares que se acercaron ahí me decían, ¿cuándo va a estar mi lugar? Bueno, eso te quiere y te marca que todavía faltan un montón de cosas, las calles, o sea, convengamos que cuando yo asumí, más del 54% de las calles estaban sin asfaltar. Entonces nos dedicamos un plan vector de troncales principales para poder conectar más a la gente y poder generar el día de mañana, cuando mejore esta crisis económica que hay, que líneas de transporte puedan pasar por esos lugares para acercarle más servicio a la gente, ¿no? O sea, fue todo planificado, no es que fue al azar, y sacando el vaticinio de algunos, un sector minoritario de la dirigencia política de Molinas Argentina, decían que nosotros entre 30 y 60 días, cuando apenas asumimos, explotábamos el municipio, lo íbamos a endeudar como el exgeneral Sarmiento, ninguna política de Estado iba a aguantar, ejemplo en el caso de salud, y eso es un mito porque en realidad nosotros auditados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es de otro partido político, en el año 2016 atendimos 1.400.000 personas, y el año pasado atendimos más de 1.600.000. Ahora, vos me decís, bueno, bárbaro, está bien, es lo que tienen que hacer. Sí, pero nosotros somos menos de 400.000 habitantes. O sea que somos el salvataje del sistema médico del Corredor Norte y un soporte importante... ...de el exgeneral Sarmiento y algunos otros... Totalmente, y un soporte importante de la Provincia de Buenos Aires también. Seguro. Sin mirar lo que es el partido político, porque cuando la gente se enferma, no le preguntamos a quién votó ni de dónde es, entendiendo que son seres humanos. Sí, no, seguro. Leo, hablábamos un poquito, bueno, lo que fue el general Sarmiento, Malvinas creció muchísimo en este tiempo y comparado con sus vecinos también es una diferencia bastante grande. Pero, ¿cómo ves hoy con la situación que no debe ser ajeno a la situación que está todo el país? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el municipio con toda la situación? Y la gente, que hablas mucho con la gente. La gente no la está pasando bien. Eso, la verdad que, Mariana, todos los días te lo dicen en la calle, ¿no? O sea, que no puede llegar a fin de mes, que no pudo pagar las tarifas, que se endeudó. Fíjate que convirtieron, por las políticas de Estado nacionales, convirtieron a las empresas de servicios en hasta financieras. Porque hoy vos tenés que refinanciar tu factura y te cobran interés. O sea, que no solamente se ocupan de darte un servicio, sino que también ganan plata a través de la refinanciación que la gente no llega a pagar. Y con tarifas que son, la verdad, que tremendas, ¿no? Y la gente prescindió cosas, ¿sí? Para pagar los servicios básicos. Luz, gas, garrafa, bueno, los alimentos. Y dejó de consumir un sector de alimentos, y dejó de consumir en los comercios locales. Sumado a que hubo, erróneamente, desde el Gobierno Nacional, un direccionamiento a diferentes políticas superestructurales, que la verdad que nada tuvieron que ver con lo que habían prometido en la campaña del 2015, y por sobre todo en el debate del 2015, ¿no? La pobreza cero, que la inflación era la incapacidad de gobernar, que tenía el gobierno de Cristina anterior, que el cepo al dólar estaba mal, ¿sí? Y quiero aclarar esto, que está bueno que lo sepan, ¿no? Que lo podamos repensar entre todos, porque yo creo que la gente, hay que explicarle, y si la gente vos la explicás, entiende perfectamente, ¿no? El problema es cuando no te quieren explicar y te tratan de embarrar la cancha con otros temas, ¿no? Antes había un sector trabajador que tenía buenos salarios y que tenía capacidad de ahorro, ¿sí? Entonces, tal vez ahorraba en moneda extranjera y quería comprar dólares. Y la discusión era, ¿sí? Que la oposición que hoy gobierna te decía, no, está mal, hay cepo cambiario y no te dejan comprar dólares, ¿a cuánto? A 9,50, ¿sí? Que era lo oficial. Lo oficial. Pero lo podías comprar en el mercado blu o paralelo, como lo llamaban, a 15 pesos. Entonces, a la gente le dolía no poder comprarlo a 9,50 y tener que ir a comprarlo a 15, pero lo podía comprar igual, ¿sí? Hoy, habían sacado el cepo porque lo volvieron a poner, ¿sí? Y en ese momento fue una política que tomó el Gobierno Nacional de turno para no tomar deuda de afuera, ¿sí? Bueno, ahora, tomamos deuda, ¿sí? La gente tiene menos trabajo. No puede comprar dólares en el momento que se abrió el cepo cambiario porque no tenía capacidad de ahorro y tampoco tenía trabajo, ¿sí? Y después, encima, perdió un montón de posibilidades o privilegios, llamándole derechos, que estaban ya adquiridos por un Gobierno que pensaba, obviamente, en las mayorías, no en un sector minoritario y priorizó, obviamente, la timba financiera antes que, bueno, el bienestar de la gente, del común, del vecino y del trabajador. Bueno, entonces, la verdad que eso es lo que te expresan todo el tiempo y la gente está ávida de esperanza, ¿sí? Y obviamente ven a Alberto Fernández, en Axel Kicillof, y en nosotros, la posibilidad de que se pueda seguir adelante y de mejor manera para poner de pie a la Argentina, ¿no? Intendente, a ver, yo me parece a mí que obras se vienen en Malvinas, ¿no? Porque cuando se empiezan a hacer algunas cosas para mejorar el distrito en otro nivel, una cosa es hacer, de repente, una peatonal en Polvorines y otra cosa es hacer un saneamiento porque la gente se inunda. Totalmente. Cuando se hizo primero, me parece a mí que las obras se hicieron en bien de la gente, ese saneamiento para que entre en un sinundé, se puede empezar a hacer lo otro. Totalmente. Usted ya está empezando a hacer lo otro porque quiere decir que la gente está mejor en su lugar. No le estoy lavando las medias, llevando las medias, ni a un potillo, pero quiero decir, pero cuando se empieza a hacer una peatonal en Polvorines, una en Granbur, quiere decir que las obras de grueso calibre ya están medias solucionadas. No del todas, ¿eh? Yo te lo insiniero. Pero eso es lo que va. ¿Qué le falta a usted de esa obra de grueso calibre y en qué distrito? Mirá, teníamos muchos problemas de hidráulica, ¿no? O sea, la obra hidráulica, y la verdad que lo digo sin que me tiembre el pulso ni sin vergüenza, generalmente muchas veces no se hacían porque es obra muy costosa y que no se ve. O sea, en la yerga popular de la política es que no garpa políticamente, ¿sí? No paga políticamente. porque no se ve porque va por abajo. Sí, sí. Y la verdad que en diferentes puntos estratégicos donde teníamos muchos problemas, la verdad que invertimos en hidráulica. Pero después hay obras mayores, ¿sí? que la verdad que no le compete a los municipios, que obviamente le corresponde a la parte hidráulica del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, no se han podido hacer todavía y esperemos que se pueda hacer para adelante, pero sin echarle la culpa a nadie, ¿no? Yo acá no vengo a hablar mal ni de la gobernadora porque no es mi forma. No, no sirve. No es la mejor manera de expresarlo, pero sí la gobernadora en el 2015 decía cuando recorría a Pilar, ¿sí? con el candidato de ese momento, hoy intendente, que obviamente la culpa era de Scioli porque no habían hecho las obras hidráulicas que los intendentes no tenían la responsabilidad. Bueno, hoy, ¿sí? que estamos previos a la elección es totalmente lo contrario. ¿sí? Bueno, ahora a nosotros nos falta obviamente obra hidráulica de grueso calibre como decías vos, pero trabajamos en los paliativos haciendo reservorios, ¿sí? Haciendo obra hidráulica menores para aminorar y con la ayuda... ¿Con fondo del municipio? Con fondo del municipio y la verdad que fue resultando de buena manera, pero sabemos que tenemos que trabajar mucho más profundo por eso, porque no es que está todo solucionado, ni yo estoy conforme con eso, ¿sí? A la gente lo que le pido es paciencia porque esto es una problemática, hace más de 40 años, ¿sí? Y mirá, ni siquiera estoy siendo tendencioso porque podría ser la chicana fácil de decir los últimos... No, de antes, de mucho antes, de cuando éramos general Sarmiento y en realidad hay que trabajar para solucionarlo. Seguro. O sea, pero no podemos solucionar en cuatro lo que no se hizo en 40 años, pero así toda la gente vio que se avanzó y yo creo que por eso nos ha votado casi el 64% del electorado, Leo, como decían, se avanzó muchísimo Malvinas y es evidente las obras que hay, como te decía, la diferencia por ahí con los vecinos. ¿Se parece un poquito a Tigre? Por ahí Tigre en el momento de que estaba Masa como intendente, Masa que está, bueno, cercano a ustedes, el otro día se inauguró el centro de control de cámaras y demás, por ahí me sé acordar también un poquito a ese crecimiento, ¿no? Tan grande y tan lindo que también es Tigre. No, bueno, ojalá, la verdad que Sergio cuando fue intendente en el año 2007, bueno, asumió con la misma edad que yo, ¿no? Siempre hago esa comparativa a nivel generacional porque no era que la gestión de Ubieto, sí que fue un gran intendente vecinalista, había sido mala, sino todo lo contrario, había sido muy buena y Sergio lo que hizo fue innovar, ¿sí? lo que era la gestión de Tigre. Y la verdad que nosotros, o por lo menos yo, trato de tomar como espejo los lugares que están mejor que Malvinas y lo que es el Corredor Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, ¿sí? Tomar esos lugares que, bueno, la verdad que uno y la proyección es de lo que uno quisiera hacer y trabajar mucho en la estética, trabajar mucho, obviamente, copiando y adoptándolos, adaptándolos, ¿no? con nuestra idiosincrasia a lo que es Malvinas Argentinas porque, pues la verdad que no queremos ser ni el patio trasero de nadie ni tampoco queremos hacer la comparativa tal vez con otro distrito que no está tan bien, ¿sí? y que sería más fácil comparar para que nosotros podamos poder brillar. Y la verdad que no está bueno eso, miremosnos donde quisiéramos estar y en realidad todo lo que nos falta para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, te da la pauta de que todos los días te tenés que esforzar, de que lo que hiciste está bueno, pero hay que trabajar mucho más por lo que falta y que esa innovación obviamente te abre la puerta al futuro, ¿no? Al futuro de los que los malvinenses quieren. Le voy a preguntar algo que a lo mejor igual mucha gente no nos ve acá pero lo puedo decir tranquilamente. Quedate tranquilo que no veo mucha gente. ¿Sí? Bueno, para que yo le voy a preguntar... Lo digo porque en el 2015 no veía mucha gente y sé que lo hacen. Le voy a preguntar, usted es vicepresidente del Partido Justicialista. A nivel nacional, a nivel nacional. ¿No se sintió medio desplazado cuando se armó todo y el Partido Justicialista quedó para mí medio desplazado? ¿Por qué? En el sentido de que presidente kirchnerista, vicepresidenta kirchnerista, gobernador kirchnerista, vicegobernadora kirchnerista, intendentes peronistas habían desaparecido, eran míos como que habían desaparecido. ¿Seguro? A lo mejor no me lo va a decir. Claro, pero usted, como peronista. ¿Pero yo de dónde vengo? ¿De peronismo? No, totalmente, pero en realidad a usted también participé en los 12 años de Néstor y Cristina, no reniego de eso tampoco. Y te digo más, yo la verdad que lo miro al revés, no miro el vaso medio lleno, no me digo así. Y vos fijate la importancia, ¿no? Hoy justo estaba hablando con un amigo, ¿sí? Antes de entrar acá al programa y le contaba, y la verdad que se lo dejo a la gente para que lo pueda buscar y a ustedes también, ¿no? Para que lo puedan ver. Yo hacía una nota, ¿sí? En septiembre del año 2017 en un diario muy prestigioso de la Argentina y en un portal muy reconocido de noticias hoy, que es la Político Online, ¿no? Y decía que la unidad era con todos, ¿sí? Y me preguntaban los periodistas cómo imaginaba un futuro en donde confluya Cristina Kirchner, ¿sí? Sergio Massa, Florencio Randazzo, ¿sí? Y un montón de dirigentes más. Y yo le decía que era posible, que había que hacer eso, porque no importaba las diferencias tal vez conceptuales que teníamos, sino, en realidad era importante la unidad y buscar las coincidencias en pos de un proyecto político nacional que iba contra los intereses de la gente. Sí, pero muchos viejos peronistas se han quedado medio como dolidos, me parece. Viejos peronistas. ¿Se han quedado como dolidos? ¿Cómo? No somos peronistas de Perón. Alguien es peronista con mucho respeto y la verdad que con mucho cariño le digo a nuestro presidente que es el flaco Gioja, ¿sí? Fue uno también de los primeros en bancar eso. Claro. Y la verdad que uno se siente parte en el post del resultado que se logró y vislumbrando un futuro que se está pensando en la gente. Ahora, ¿qué pasa si no llega a pasar nada con esto? ¿Qué pasa con el peronismo? Es el desafío que tenemos todos. Ahora yo digo otra cosa. Al viejo peronista como te decía recién le voy a decir algo que es del manual del peronismo, no de la Biblia del peronismo. Primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Así que no me siento mal por eso para nada ni excluido. Hablando un poquito de eso, Leo, de unidad y demás, ¿hay proyectos a nivel provincial con otros intendentes? ¿En qué sentido me decís Mariana? Se estuvieron reuniendo con otros intendentes algún proyecto para provincia más allá del tema local para hacer todos en conjunto. No, totalmente. A ver, los intendentes venimos hablando muy fluido teniendo en cuenta que nos tocó esta experiencia de juntarnos, poder intercambiar la experiencia de gestión, de generar ese feedback que nos dé la posibilidad obviamente de fortalecer nuestras gestiones locales y de construir para adelante y bueno, hoy obviamente tenemos una fórmula provincial que ha conseguido un resultado muy importante en las PASO y la verdad que nuestros equipos técnicos fueron trabajando en pos de ponerse a disposición de nuestra fórmula provincial para aportar diferentes cuestiones que tienen que ver con solucionar problemáticas que fuimos viendo durante todo este tiempo y obviamente del lugar a donde nos toca que cuenten con nosotros así como lo hicimos con Mario Eugenio Vidal también ¿no? O sea, porque, a ver, vale aclarar algo a veces dice que el gobierno provincial tuvo una lógica amplia y abierta pero no dicen de donde nació el fondo de infraestructura municipal y donde nació el fondo de seguridad eso nació cuando la gobernadora asumió no tenía presupuesto provincial y fuimos un grupo de intendentes peronistas que hablamos con los legisladores para que le aprueben el presupuesto pero ¿por qué? hay que aclararlo porque en el año 2010 los que hoy gobiernan a nivel nacional que eran legisladores a Cristina Fernández de Kirchner no le aprobaron el presupuesto la dejaron sin presupuesto y nosotros eso lo vimos mal entonces también veíamos mal que la gobernadora apenas asumiera no tuviera presupuesto bueno, en la negociación que hicimos logramos que nazca el fondo de infraestructura municipal y el fondo de seguridad que no lo hicimos mezquinamente para cada uno de nosotros los que hablamos fue para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sin mirar el color político se hizo en el año 2016 se hizo en el año 2017 y ya después volvimos al esquema que tanto se criticó el látigo y chequera ¿es reconocido Malvinas por la gobernadora? o a ver Leonardini ¿es reconocido por la gobernadora en el tema de obras de mandar fondos lo trata de igual igual como cualquier municipio que sea de cambiemos? no para nada vos te das cuenta lo tratan de igual o sea no le pone no le pone pero no le pone palos en la rueda no a ver el palo en la rueda no la discrecionalidad del reparto de fondos vos fijate el último presupuesto pero es igual de cualquier otro no es igual porque vos tomás de la región del exgeneral Sarmiento San Miguel José de Paz y Malvinas y en el último presupuesto municipal el malvinense recibe 14 pesos por cápita José de Paz creo que recibe un poquito más y San Miguel 850 me explico bueno ahora nos quejamos de eso no la verdad que no hable mal de la gobernadora no le falta respeto tampoco o sea nosotros presentamos otra propuesta y otro proyecto político y una fórmula que se presentó a las elecciones y obviamente ganó con contundencia no por eso tenemos que faltar el respeto creo que cerrar la grieta de lo que viene para la Argentina depende de todos y si uno vive agrediendo todo el tiempo lo único que hace en vez de tratar de achicarla y cerrarla es agigantarla seguro seguro le digo ¿cómo está el agua en Malvinas Argentinas? el agua corriente o el agua de la lluvia no el agua corriente el agua corriente la verdad que está buena la pregunta que hacés Mariana porque también comentar a los vecinos y aprovechar esto que nosotros firmamos un convenio con el Ministerio del Interior ¿sí? junto con José de Paz lo firmamos el mismo día con el Intendente Mario Dici con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno en donde firmamos el traspaso que pertenecíamos a APSA a AISA ¿sí? y todos sabemos que AISA es la empresa nacional de estatal nacional que hace el desarrollo de cloacas y agua más que nada en todo lo que es el conurbano bonaerense bueno el mismo presidente de la nación se había comprometido a trabajar para los seis cuando asumió seis años para adelante para dar cobertura de cloaca y agua a lo que era el conurbano bonaerense en más del 75% ni en Malvinas ni en José de Paz se pudo avanzar todavía en ese sentido pero ¿sí? ese convenio tanto a José de Paz como a Malvinas nos ha quedado ya y trabajamos estos dos años ¿sí? con el equipo técnico de AISA y nuestra Secretaría de Obras Públicas en todo lo que respecta a la planificación y asesoramiento para diagramar el plan maestro de las obras que se tiene que hacer la empresa estatal nacional en Malvinas y ya está colgado en la página en agosto ¿sí? del 2019 ¿sí? la gente puede entrar a la página oficial de AISA y ver el plan de obras que está planificado para Malvinas Argentinas para un futuro breve para dar los servicios básicos que es muy importante no solamente por el servicio sino también por la salud ¿no? o sea yo siempre decía cuando muchos me recomendaban allá por el 2015 desprestigiar el sistema de salud de Malvinas Argentinos yo decía no, para nada eso tiene que ser una política de Estado cuidarlo mantenerlo y hacerlo mejorar y de hecho lo hicimos ¿sí? y no faltará el respeto a nadie pero que había que trabajar sobre los servicios básicos ¿por qué? porque podríamos tener no sé 10 hospitales más si condenamos a la sociedad que esté más enferma sin que tenga servicios básicos de agua y cloacas ¿no? así que trabajando en ese sentido creyendo que va a haber un gobierno con otra mirada ¿sí? que invierta a través de AISA en los distritos del conurbano para que eso pueda florecer y Malvinas pueda seguir creciendo ¿no? ¿cómo está viendo? a ver ¿cómo vio el debate del domingo? muchos decían que eran titanes en el ring porque todo el mundo se peleaba y a la gente le faltaba le faltaba escuchar al candidato qué le proponía ese candidato de los 6 candidatos presidentes que había eran todos como que uno se peleaba se ocupaban de pelearse uno al otro todo digo me parece a mí vos hiciste esto vos hiciste lo otro eso es lo que espera la gente me parece que no es que no fue un debate tampoco tampoco fue un debate la verdad que es un formato en donde todos tratan de cuidarse y no se permite debatir verdaderamente como es en Estados Unidos ¿sí? correcto donde uno dice y el otro contesta y acá está todo cronometrado planificado no se puede mirar no se puede ni siquiera partir la cámara como en el 2015 para ver las caras y la verdad que bueno a ver todos tuvieron la posibilidad de decir mal que mal lo que querían llevar adelante y el presidente que tiene la responsabilidad de gobernar todavía sigue después de 3 años y 10 meses echándole la culpa a lo que pasó los trapitos diciendo que bueno que van por buen camino pero cualquier indicador económico la verdad que marca a las claras que el gobierno ha fracasado rotundamente quedó mejor parado me parece Esper en este debate de ayer quedó mejor parado Esper y capaz que con el desencantado de Macri con el desencantado tal vez que tenía mucha expectativa en la baña en la baña me parece que debe haber bajado un punto más pero la verdad que Alberto ha marcado una diferencia muy amplia no porque uno sea fanático y esté en este espacio sino porque no es agresivo sino porque la verdad que cuando hubo un tema tabú el tema de la corrupción le contestó con lo mismo que el presidente había dicho públicamente seguro o sea que la verdad que no hay algo puntual que este debate haya dejado de cara a lo que va a venir el próximo domingo y que la gente cambie el voto por eso no lo creo si yo tengo que ver de acá para adelante en Malvinas Argentinas donde dice che me falta me falta hacer esto me falta hacer lo otro voy a apuntar al tema de seguridad al tema de salud lo tengo armadito pero me falta esto que es lo primordial en este momento la salud la educación todo es importante Daniel todo es importante no se puede poner un tema por arriba de otro y vos hay que comprender que vivimos en una sociedad diversa en donde cada vez a los intendentes le van exigiendo mucho más y más cuando ponemos la cara todo el tiempo porque la gente ve que no es que yo estoy ahora en la calle porque estamos a una semana de la elección o unos días de la elección me vieron en el 2016 que era nuevo y decía bueno Escoba Nueva lo agarré bien en el 2017 dijeron bueno que yo no era candidato pero había elecciones dijeron bueno porque ahora hay elecciones en el 2018 ya no había excusas pero igual yo estaba en la calle ganamos la PASO con una diferencia de 37 puntos y medio y yo el lunes estaba recorriendo una obra en vez de estar en la oficina estaba recorriendo y hablando con los vecinos y que nos marquen las cosas que tal vez tenemos que trabajar para adelante y poder planificar con los equipos porque no es que salga yo solo sino que sale el secretario de obra pública el subsecretario el director el director del OLG está obviamente otro funcionario dando vuelta la secretaria de servicio es muy amplio pero hay muchas cosas por hacer más troncales principales seguir recuperando el espacio público hicimos dos polideportivos ya inaugurados con pileta que no teníamos y estamos terminando el tercero y vamos por más porque también queremos obviamente complementar en otras localidades que no tenemos yo decía en el 2015 ¿cómo puede ser que Tigre tuviera 18 polideportivos y Malvinas tenía municipal uno solo los demás eran todos por convenio porque polideportivo de Gran Buena existía hace mil años y el club Belgrano de Tortuguitas es lo mismo y el club del cruce José de Paz también la verdad son cuestiones que había que dar un salto cualitativo y entender que a través de la infraestructura deportiva había que lograr contención e inclusión que es también una forma de combatir la inseguridad no solamente es más cámaras que estamos poniendo muchas más preparamos un centro monitoreo para albergar más de 1200 cámaras tenemos más móviles que antes en la calle pero así todo hay que trabajar sobre lo que no se ve educación cultura deporte inclusión le digo hablaste un poquito al principio el centro integral de la mujer que es mucho más de una secretaría que es tan importante que para la justicia necesitamos tanto esto y no hay en otros municipios totalmente y elogiado también por bueno un sector de la justicia que se encarga de tratar estos temas que son muy difíciles muy duros y llevar adelante con decisión política algo que no existía y que le da la posibilidad de manera transitoria como vos sabés Mariana que sos abogada a todos esos casos que son judicializados de sacarlo de su ámbito en ese momento tan duro y cuando se restablece lo que es esa armonía que necesita la mujer con sus hijos para volver a su casa u a otro lugar bueno tiene ese centro integral no solamente que las contiene sino que las cuida también las orienta y también sea otra cuestión la creación de la subsecretaría como una visión de llevar adelante algo que habíamos prometido y lo cumplimos nosotros dijimos que si yo tenía la posibilidad de ser intendente el 8 de marzo del 2015 el día internacional de la mujer a miles de mujeres en Gran Bull me comprometí a que si era intendente iba a cerrar los prostíbulos y de hecho lo hicimos y vos fijare que y la verdad que no lo quiero dejar pasar por alto el otro día estuvo la ministra de seguridad nacional en Malvinas Argentinas y la verdad que de manera tendenciosa y siendo la ministra la nacional de seguridad dejó como librado el azar que si no ganaba el candidato de ellos iba a seguir creciendo la venta de drogas o sea el candidato de ellos habilitaba prostíbulos por decreto ni siquiera nacía en el círculo administrativo y esto lo digo con seriedad a ver una funcionaria pública era la hija de la dueña de los prostíbulos que ahora es funcionaria de PAMI que termina siendo funcionaria nacional entonces esas cosas la verdad que no solamente nos pone mal sino que también que es la doble vara la doble moral que tiene este gobierno hay chicanas que duelen y hay chicanas que no duelen no es que duele por lo que dijo yo la verdad que sé de donde vengo de la familia que estoy formado estoy orgulloso de mi familia y la verdad que camino libremente por la calle pero esta gente habla y se ha es más denunciado por mismos concejales que ni siquiera son de nuestra fuerza política que la verdad o sea mantenían sometidas mujeres para explotarlas en la prostitución o sea y estaba habilitado no había industrias habilitadas y habilitado prostíbulos ¿de qué estamos hablando? por favor o sea en los tiempos de la prehistoria o sea nosotros queremos llevar a Malvinas al futuro y obviamente profundizar el cambio lo llevamos adelante nosotros porque hemos cambiado la temática de lo que son las políticas públicas en nuestro municipio y eso tiene que ver con la creación de la subsecretaría de Mujer Niñez y Adolescencia que visibilizó más de 18 mil casos de diferentes tipos de violencia que antes estaban tapadas abajo de la mesa porque no había un lugar desde el Estado que trabaje eso que las contenga aparte como es ese centro que bueno que tiene su lugar para estar que tiene habitación que tiene cocina que tiene baño que está completamente acondicionado que nos falta esto de la justicia realmente nos falta que no sabemos qué hacer muchas veces tenemos que hacer una pausa una pequeña pausa aquí en Libro Opinión la voz del protagonista en este caso del día de hoy ¿cómo vio que Pichetto se vaya con Macri? después me lo dice vamos a una pausa y enseguida retornamos acá Libro Opinión la voz del protagonista no se vayan no se vayan viví el fútbol por Telerred contratando el Pack Fútbol tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino pedilo llamando al 0810 810 222 53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés a través de nuestra sucursal virtual Telerred Más Conectados Más Conectados Conectados Más Conectados Más Conectados Más Conectados ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago Muy bien, continuamos aquí, Lebre Opinión, la voz de los protagonistas en este caso del protagonista porque hoy nos visita el intendente de Malvinas Argentinas y decía yo, vicepresidente del Partido Judicialista a nivel nacional, Leo Narderi Le preguntaba, ¿cómo vio esa inclusión de Pichetto en la fórmula con Mauricio Macri? Cambiemos Yo la verdad que el otro día me hacían una nota también y me preguntaban algo similar Yo no le iba a faltar el respeto a nivel humano a Miguel pero no comparto absolutamente para nada y de hecho, a ver, es y perdés y carece de credibilidad cuando vos decís una cosa y después hacés totalmente lo contrario vas saltando de lugar en lugar haciendo totalmente lo contrario de lo que hablamos recién primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres y acá lo que prevaleció es su figura antes que el pensamiento colectivo y pensar obviamente en las necesidades de la gente si nosotros no logramos la unidad y a algunos nos puede gustar más o a algunos nos puede gustar menos la gente no iba a pasar factura a nosotros porque no fuimos capaces de confluir en una fuerza política no solamente que los represente sino que le cambie el rumbo al país de una política económica que terminó rompiendo absolutamente todo de la vida cotidiana de cada uno de ellos ¿Viene Alberto Fernández en estos días? Sí, están para hacer un cierre de lo que va a ser la primera sección electoral y bueno, la verdad que esperando que se lo permita la agenda y bueno, para que sea un buen cierre de cara a lo que va a ser el 27 de octubre ¿Cómo está viendo San Miguel? Sé que es un intendente que ve un poquito sus alrededores ¿Cómo ve José C. Paz? ¿Cómo ve San Miguel? En este caso Franco Laporta como candidato a intendente Franco es mi amigo o sea, la verdad que... Le pregunto porque el otro día lo vi en el acto que hicieron con el tema del terminal de micro Franco es mi amigo yo tengo una particularidad de que nunca hablo mal de nadie no me enseñaron a construir de esa manera y quiero que sea intendente porque sé de la capacidad que viene es una persona que tiene no solamente un montón de títulos universitarios sino que también una capacidad de gestión porque lo ha demostrado en un montón de años ¿no? en la provincia siendo el presidente de la comisión de presupuesto de la provincia de Buenos Aires en lo que fue lotería y casino en la provincia de Buenos Aires también en lo que fue la secretaría de servicios de la provincia de Buenos Aires y en un montón de lugares más y sé que es un buen tipo ¿sí? y que quiere a San Miguel y que quiere hacer las cosas bien ahora otros me dicen pero vos te llevas mal con el intendente de San Miguel no, yo no me llevo mal es más nos conocimos en este canal cuando yo venía a hacer un micro ANSES y él venía desde el que era secretario de las públicas y la verdad que tengo una relación personal buena ¿sí? porque somos vecinos pero obviamente o sea mi candidato de mi espacio político es Franco Laporta y yo la verdad que lo voy a acompañar y quiero que sea el próximo intendente de San Miguel por eso no quiere decir que le esté faltando respeto seguro obviamente ni al intendente ni al ministro de gobierno que está en uso de licencia no lejos de eso sino que que bueno ellos eligieron jugar con Juntos por el Cambio y nosotros elegimos jugar con el peronismo en el frente de todos entonces ahí obviamente en este punto nos encuentra distanciados y enfrentados transitoriamente de acuerdo a una contienda electoral seguro ¿sí? que bueno que si nos toca ganar a nosotros yo estoy convencido de que Franco va a tratar de darle continuidad y San Miguel va a ganar ¿sí? en estar acompañado de un gobierno nacional y de un gobierno provincial que va a trabajar en sintonía para que San Miguel siga creciendo no para que retroceda nada más que eso Leo conoces bien el ANSES ¿cómo lo ves hoy en día? ¿cómo ves a los jubilados hoy? la verdad que a los jubilados los veo muy mal ¿sí? los jubilados tuvieron recortes en lo que fue el descuento de la medicación a través de PAMI el ANSES se convirtió en una financiera ¿sí? no dejan de tomar créditos a tasas la verdad que muy altas y es muy triste ¿no? porque tal vez en la desesperación terminan tomando ese crédito y después cuando cobran su sueldo se le ve disminuido porque sacaron un crédito en el ANSES pero también lo sacaron en el banco la verdad que es muy triste ver esa situación sumado a los servicios que están por las nubes que ya lo hablamos cuando empiezan a pagar no les queda nada es que no les va quedando nada ¿no? y la deuda de la tarjeta a los que tienen tarjeta entonces un organismo que la verdad que era todo el tiempo anunciar buenas noticias de derechos que se iban generando para la gente un organismo que se convirtió hoy en solamente una parte burocrática y que volvieron con tal vez el viejo esquema de antes que estaba prácticamente vacío solamente lo que se me han tenido y vos fijate hablando de política de Estado o sea hoy dan como un logro aumentar lo que es la asignación universal hoy dan como un logro aumentar las asignaciones familias pero eso ya venía de antes o sea no han generado nada nuevo de un organismo como el ANSES que la verdad que era algo que te daba placer poder trabajar ahí y no lo hacías con gusto y yo confieso algo en cámara yo cuando fui al ANSES la verdad que no era algo como estaba en el Ministerio de Desarrollo y me gustaba el trabajo que hacía creo que renegaba de ir pero aprendí a querer el lugar o sea aprendí a querer un lugar que todos los días podías hablar con la gente y la podías orientar y cuando estaba la inclusión jubilatoria poder explicarle y vos me vas a odiar por esto porque sos abogada pero de explicarle que tal vez lo podía hacer sola y no necesitaba un abogado para que le queden esos tres meses de sueldo en el bolsillo y lo pueda gastar para ellos para su familia para su casita y la verdad que así con todo que los trámites eran gratuitos que en realidad tratando de generar bien pero siempre de mantener un vínculo muy fluido entonces hoy ver lo que funciona en una lógica totalmente inversa y ver que en el medio han tomado los lugares como botín de la política misma la verdad que te da mucha pena pero tenemos mucha fe que a las compañeras o a los compañeros que les toque llevar adelante el ANSES para lo que va a venir no solamente le van a dar otra lógica pensando en los más vulnerables y entendiendo que los que trabajan ahí son trabajadores de la seguridad social así que eso lo aprendí trabajando ahí por eso alguna vez nos cuestionaban por qué trabajábamos después de horario los sábados o los domingos porque nos debíamos la gente y a donde viene una necesidad y un derecho y teníamos que cumplir con eso y a veces no nos daba el tiempo y teníamos que trabajar los fines de semana ¿cómo está el parque industrial de Malvinas Argentina a pesar de la crisis que hay se está creciendo se mantienen las empresas que hay se le está dando mayor oportunidad a las empresas para que vengan a Malvinas es muy difícil eso de que vengan empresas de una coyuntura económica cuando te van cerrando muchas pymes todos los días porque no hay crédito porque no hay producción porque no hay consumo si la gente no compra las fábricas no producen y si no producen no generan trabajo bueno es un esquema de lo que se ha convertido o el gobierno ha convertido en un círculo vicioso y tiene que volver a ser un círculo virtuoso las empresas hoy hacen un esfuerzo enorme en Malvinas para tratar de mantener salvo algunas excepciones que esta política cambiaria y la política del gobierno ha favorecido por el tema de la exportación pero la gran mayoría están padeciendo y están haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener a los trabajadores que ya tienen y no despedirlos o sea que bueno nosotros vilugramos y nos preocupa eso y con el compromiso también de tener un gobierno porque necesitamos mucha más infraestructura en el parque en el área de promoción industrial que yo me río a veces porque los empresarios se enojan conmigo y dicen no bueno pero no falta esto y esto le digo pero antes no criticaban esto pero no está hecho y ustedes están hace más de dos décadas acá entonces la verdad que sabemos que falta muchísimo y hay que trabajar en sintonía por eso decía recién lo de San Miguel si pudimos hacer nosotros tantas cosas siendo un partido político diferente al gobierno provincial y nacional que la gente se imagine en el buen sentido todo lo que vamos a poder avanzar con Malvinas teniendo un presidente que piense similar y un gobernador que piense similar ¿y el comercio? el comercio la verdad que está sufriendo mucho más Daniel y buena pregunta esa ¿por qué? porque la gente hoy ya se lo tomó natural en algún momento nosotros nos cambiaron las estaciones del Verano Norte porque el gobierno nacional desde la DIF nos dicen que van a reformar las estaciones y que la obra duraba 300 días ¿sí? ya pasó más de un año y medio y todavía las obras ni arrancaron porque cuando licitaron esa obra el dólar estaba a 18 pesos y hoy está a 60 ¿sí? entonces esas licitaciones quedaron vacantes pero la obra no se avanzó corrieron las estaciones del lugar la de Granbur está más corrida para el lado de Granbur la de Pororina la de Tierra Santa nosotros tenemos 7 el Belgrano Norte somos el municipio que más estaciones tiene ¿sí? nuestro motor principal de transporte y de movilidad es el tren y el comercio de todas nuestras localidades fue creciendo en base a las estaciones seguro nos corrieron eso y la verdad que a nuestros comerciantes más allá de la crisis económica que hay por la falta de ventas por tarifa por la inflación que repercute en los alquileres lo ha perjudicado mucho más ¿no? y así todos nosotros nos encargamos de trabajar en la apuesta de transformar nuestros centros comerciales para cuando la situación mejore tenga un lugar mucho más acorde y poder competir en mejores condiciones con los centros comerciales como lo que son los shopping ¿no? Leo Malvinas creció muchísimo en salud le da muchísima atención bueno también a la cultura también a la educación pero en salud no solo para la gente de Malvinas sino para mucha gente que también asiste a Malvinas la verdad que las obras son muchísimas pero también la salud de las mascotas con un hospital veterinario el hospital veterinario también fue foco de crítica cuando lo prometimos en el 2015 decían que era humo de campaña como se suele decir no se hizo ya atendió la verdad que miles de consultas a gente que gracias a Dios que lo hicimos que no tiene para pagar un veterinario ¿sí? que no tiene para hacer una castración y va al hospital veterinario ¿no? y hace poquito lanzamos lo que es el quirófano móvil para hacer las castraciones en diferentes puntos de manera itinerante y trabajar en conjunto con proteccionistas pero el hospital veterinario dio una contención enorme y me pasó algo muy raro la otra vez ¿no? fui y eso fue una idea que la tomamos de otro lado la adaptamos y la llevamos adelante en Malvinas y gracias a Dios a todos los que queremos los animales hoy lo están replicando en otros municipios y bienvenido sea porque cada vez más gente va a tener más respuesta en un segmento de que bueno no es que es un animalito y queda ahí vos cuando tenés un animal en tu casa es parte de tu familia entonces hay que cuidarlo hay que tenerlo y hoy la gente tal vez no tiene si para pagarlo en el privado y bueno viene al hospital veterinario y se puede llevar adelante y lo que respecta que también es una política sanitaria ¿no? porque los animales andan sueltos en la calle obviamente la adopción responsable pero es fortalecer también nuestro sistema de salud o sea que tiene la cardiología más grande de la provincia de Buenos Aires que tiene la terapia más grande de la provincia de Buenos Aires porque tenía 42 camas y ahora estamos en más de 52 en donde abrimos la parte para gerentología de nuestros abuelos que era uno de los sueños que teníamos que no está culminado del todo pero es un buen inicio en donde teníamos un resonador y ahora tenemos dos ¿sí? de última tecnología y podemos doblar lo que es la cantidad de resonancias magnéticas donde teníamos un tomógrafo estamos poniendo el segundo y en breve el tercero también en lo que es el hospital de trauma en donde fuimos incorporando la verdad que muchísimas cosas más de las que había entonces ¿qué te quiero decir con esto? fue una política de Estado de cuidar lo que estaba bien y tratar de incrementarlo ahora obviamente el único perjuicio que tuvimos es que mucha gente se ha quedado sin trabajo se ha quedado sin obra social ya dejó de ir a una clínica o a un privado y viene al sistema de salud que sabe que lo va a atender más temprano o más tarde que es Malvinas Argentina que cuenta con todo para poder atender esa demanda y se nos dispara el horizonte de turnos ¿sí? porque te viene gente de todos lados la fama que tienen ustedes de buena fama de atención y esas cosas la gente vamos Malvinas por más que vengan San Miguel sin duda la falta de prepagas y demás y la verdad que te la cruzás hay gente que te saluda yo vine de Campana yo vine de San Fernando yo vine de Tigre yo vine de no sé de algún otro de Moreno etcétera 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 ¿por qué? porque tenemos un montón ¿sí? de prestaciones y también un equipo profesional médico que muchas veces la verdad que le pone el corazón porque son personas que saben que están atendiendo personas ¿no? entonces hacen un esfuerzo enorme y seguramente algún vecino capaz que cuando va con una problemática de salud no vas con el mejor ánimo y tal vez bueno obviamente siente que la podrían haber atendido mejor y hay que trabajar sobre eso y redoblar los esfuerzos pero también esperamos y tenemos la verdad que una gran esperanza que tanto Axel desde la provincia fortalezca el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que hoy tiene una crisis sanitaria muy importante porque Malvinas tiene dos hospitales provinciales alrededor que es el hospital regional de Pacheco y el hospital mercante de José de Paz que son provinciales y toda esa gente no tiene demanda porque con arreglar la guardia no alcanza y vienen a parar a Malvinas Argentina ¿no? entonces cuando eso se reformule vamos a lograr volver a darle prioridad a los vecinos de Malvinas y bajar el horizonte de turnos que es uno de los reclamos principales que tenemos pero hemos mejorado muchísimo ¿no? Tiene un vecino ilustre en Malvinas ¿se juntó muchas veces o lo cruzó muchas veces? ¿Cuál? El presidente de la Nación Jamás No, no no tuvieron la oportunidad No, solamente lo vi en la inauguración cuando se muda la fábrica una fábrica de helados muy conocida que está de moda ahora que se muda creo que de Vicente Munro a Malvinas pues creció la producción en ese sentido y bueno se mudó ahí solamente en ese ítem pues no digamos que no Sí, sí, seguro 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 y bueno crucé dos palabras ahí en donde me agradeció que justo habían tenido un altercado en la quinta Los Abrojos que se había prendido fuego la parte de los equipos electrógenos y el municipio asistió enseguida para poder ayudar en esa problemática ¿no? pero después bueno nada más Intendente nos quedan dos, tres minutos Ya se pasó todo Ya se pasó lo que hacía el micro de ANSES y no terminaba Tienes que hablar cinco minutos ¿Cómo hago? Es eterno ¿Cómo hago? Pero hablaste vos solo Leo A ver en esa cámara están los vecinos de Malvinas Argentina y mucha gente que a lo mejor está viendo el programa pero hablen a los vecinos de Malvinas Argentina ¿Por qué tiene que votarlo a Leonardo en el próximo octubre? Mirá la verdad que aprovecho y agradecerles de corazón a todos a los que nos han elegido en las PASO y agradecerles mucho más el acompañamiento Yo sé que voy a ser diferente a Daniel que les diga por qué me tienen que votar y yo le voy a decir que no que elijan a quien quieran que con el corazón elijan pensando en el futuro del país en el futuro de su familia que la verdad que en este tiempo que nos tocó llevar adelante el municipio nos rompimos el alma para tratar de mejorar y que Malvinas vuelva y se convierta a ser el lugar de la familia y así todo no estoy pidiendo el voto hacia mi persona estoy pidiendo que evalúen todo lo que pudimos hacer todos los avances que llevamos adelante pero vuelvo a insistir que vuelvan a elegir con el corazón pensando lo que mejor les parece porque creo en la democracia porque creo en un país que la gente pueda elegir a sus representantes y así como me dio la oportunidad en el 2015 y me la volvió a dar ahora en el 2019 agradecidos con aquellos que me eligieron y agradecidos también con los que no me han elegido ¿por qué? porque nos marcaron seguramente que para llenar su expectativa tenemos que seguir trabajando mucho más así que les pido muchas disculpas y que sepan que nos vamos a seguir esforzando por tratar de cumplir con toda esa demanda que todavía no hemos podido lograr así que muchísimas gracias Intendente muchísimas gracias un gusto tenerlo acá y lo que he notado que no quiere la confrontación me parece bárbaro eso porque la gente te podría ir a eso para nada la gente no quiere más eso lo notas en la calle yo creo que para generar más crispación no tiene ni sentido en cuanto vos ves que a la gente se le hace muy difícil llegar a fin de mes que te parte el alma cuando la demanda es dame trabajo no dame comida nosotros terminamos asistiendo alimentariamente porque no podemos solucionar la problemática del trabajo pero para eso necesitamos otra mirada económica de nuestro país y estamos convencidos que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof en la provincia va a llevar adelante un país diferente en donde pueda generar más producción y más trabajo para nuestra gente seguro por eso decías un otro titano en el ring de ayer pero el mensaje fue otro acá tuvimos una hora para hablar y se pudo hablar mal de quien sea pero no era la idea suya así que me parece además no lo hice antes no lo haría ahora y no lo haría después porque por sobre todas las cosas le faltaría el respeto a los que me formaron felicitaciones muchas gracias María nos despedimos nos despedimos también nos pasó rapidísimo nos encontramos por supuesto el próximo programa acá libre opinión la voz de los protagonistas que pasan por la señal del canal provincial que tenga una linda noche y gracias por habernos acompañado chao buenas noches chao chao